La Fundación New Health ha celebrado su campaña de sensibilización mensual. Hoy la convocatoria Churros Contigo ha servido para compartir un desayuno en el que cuidadores, enfermos y profesionales han intercambiado experiencias que ayuden a solventar las necesidades de unos y otros. A mi madre y a mi marido. ¿Y ahora va a seguir cuidando usted? Seguiré si lo necesitan. Voy y colaboro con quien sea. Hoy, churros para todos, para cuidadores. Él lo cuida a su mujer, él es joven y tiene Parkinson. Hace ya unos cuantos de años, hace ya bastantes años. Y él es usuario de aquí, viene a talleres y viene a actividades para estar activo, para seguir activo. ¿Cómo te cuida a ti tu mujer? Hombre, ella intenta cuidarme lo mejor posible. Y para quienes necesitan ser cuidados, todos vuelven a encontrarse hoy para ponerse en contacto y seguir tejiendo esta tela de araña compasiva. Ella pertenece al Banco del Tiempo y ella se ha ofrecido a acompañar y a cuidar a otras personas, pues cosas puntuales, al que le haga falta de ir al médico, de ir a cualquier sitio, que no tenga nadie. La red de cuidados de la Fundación New Health avanza. Ya son 30 los colectivos que participan de una forma u otra, incluidos los servicios sociales, los centros de salud y el Ayuntamiento de Sevilla. Aquí una persona puede tener alguna necesidad de apoyo y aquí puede encontrar a otra persona que le ayude. No estamos fomentando que nos ayudemos los unos a los otros. Se dice, hay pocos recursos. Yo creo que hay recursos. Lo que pasa es que son desconocidos, no están integrados y además hay que rentabilizarlos. Ahora toca enlazar todos estos mensajes y a quienes los han escrito. Dentro de un mes esta red de cuidados volverá a hacerse visible para extenderse más y más.